A los que sufren el más de amores, sin ser ni bruja ni cura ampera, los pone bueno de sus dolores, la Lolita la pibonera. Pues hay los gigantes, pa' los amorillos, que cura al amante. Ay, no, la Lolita de pena yo olvido, de pena yo olvido. Ay, no, la Lolita, la pibonera, que a lo ven que va el canto va derramando la primavera, a cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la fea, la amargura de la hier. Que hoy te diga Andalucía, y a ver a que se muera lo que vale la alegría, y esa compra tan sencilla que canta Lola. Y Lola, Lolita, la pimonera, a ver a Lola, Lolita, la pimonera, que la venía avanzando, va de la panza, la primavera. A cantar en un tablao las espinas de un querer y que en la vocal de Abababó la amargura de la hiela. A cantar en un tío y a ver a que se muera y a ver a la venía y esa compra tan sencilla que canta Lola, Lola, Lolita, la pimonera.